Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! En la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó varios temas de relevancia nacional e internacional. Entre ellos, destacó la reciente visita de Omar García Harfuch, quien se perfila como el próximo secretario de Seguridad en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. López Obrador subrayó la importancia de dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas durante su gobierno, enfocadas en atender las causas de la violencia, ofrecer oportunidades a la juventud, combatir la corrupción y garantizar empleo para todos. Según el presidente, la experiencia de García Harfuch, quien logró una reducción significativa de delitos durante su tiempo como jefe de la policía capitalina, es fundamental para mantener y mejorar la seguridad a nivel federal en el próximo sexenio. En otro punto de la conferencia, el presidente se refirió al desempeño de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque México aún espera su primera medalla de oro, López Obrador expresó su optimismo sobre las próximas competencias, mencionando en particular la pelea de Marco Verde. El mandatario destacó que, a pesar de la falta de oros, los atletas han logrado obtener varias medallas de bronce y plata y reiteró el compromiso de su gobierno de apoyarlos. Indicó que los deportistas cuentan con becas proporcionadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y, en algunos casos, también reciben apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, anunció que al regreso de los atletas, serán recibidos en Palacio Nacional y se les otorgarán recursos obtenidos de fondos recuperados de casos de corrupción, en reconocimiento a sus logros. Respecto a la polémica invitación a Vladimir Putin para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador defendió la postura de México, señalando que el país tiene una tradición diplomática de invitar a todos los líderes de naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas. Al abordar la preocupación internacional por la posible asistencia de Putin, López Obrador enfatizó que México se mantiene firme en su llamado a la paz mundial y en contra de cualquier conflicto bélico, sugiriendo que el enfoque debe ser en la diplomacia y el diálogo para resolver las tensiones internacionales. Por último, López Obrador aprovechó la oportunidad para invitar al público a la presentación del libro Feminismo Silencioso, escrito por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo martes. Aclaró que asistirá como acompañante sin participar activamente con un discurso, pero enfatizó la importancia del evento como un espacio para reflexionar sobre el feminismo y sus diversas expresiones en el contexto mexicano actual. La invitación fue extendida a toda la ciudadanía, resaltando el evento como una oportunidad para enriquecer el debate público en torno a los derechos de las mujeres y su papel en la sociedad. Estos temas marcan la agenda del gobierno en un momento crucial, tanto en la transición política hacia una nueva administración como en la reafirmación de los compromisos sociales y diplomáticos de México en el escenario global. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.